Hola, soy Armando Regil Velasco y me da muchísimo gusto dirigirme a ti a través de este video, muy entusiasmado de formar parte de Building a Crack y de compartir con ustedes una serie de tres conferencias próximamente, una serie que titulamos Deja que la vida te sorprenda. Hoy vivimos uno de los momentos más disruptivos en la historia en donde esta oportunidad es única para reinventarnos, para reimaginarnos, para poder hacer cosas diferentes y para poder innovar y transformar nuestras vidas y nuestro entorno. De esto y mucho más vamos a hablar a lo largo de estas tres conferencias. Primero, el 25 de noviembre esperamos a todos los papás a que nos acompañen en esta conferencia y después para los jóvenes vamos a tener dos conferencias más, el 26 de enero y el 23 de febrero. Así es que espero verlos muy pronto y será un gusto enorme compartir con ustedes, hay mucho que aprender, hay mucho que hacer, México nos necesita y tenemos la capacidad hoy de tomar decisiones distintas en nuestra vida para poder hacer la diferencia y para ser mucho más felices. Muchísimas gracias y nos vemos pronto en Building a Crack, deja que la vida te sorprenda. Deja que la vida te sorprenda.